Miren como está la temperatura 67, poco viento Bueno voy a tratar de coger macarela, ahora en frío aquí en Oscaya Esta playa está ante el Channel 2, es decirle que está buena para bañarse, hay poquita Algunas mojarritas chiquiticas, hay unos Blue Crab para la gente que le gusta Allá adentro hay unos 2 Blue Crab Un otro ahí Ok cuando vayan a coger ronco tienen que poner el calamar en el Sabinqui Bien pero bien Recuerden que el Sabinqui que están usando es este, miren 64, es el mejor Entonces tienen que ponerlo bien chiquitico así Porque si no te pica el ronco es muy grande Eso lo está diciendo el muchacho que estaba pescando aquí en Los Cayos Que se pasó la noche entera pescando y le digo brother si no pones un ronco no vas a coger nada Porque aquí lo que hay es ronco en las orillas Y entonces el pescado lo que come es eso ¿Me entiendes? Mira se los voy a enseñar ¿Lo ven ahí? Chiquitico miren, mirenlo ahí mismo Mirenlo ahí mismo Tienen ahí porque se me está Mirenlo ahí Hay una bola ahí, ya he cogido como 20 Pero todavía hay una bola de ronquito ahí Miren el polvo que están levantando pegado Miren, miren para esto Miren caballero Aprendan Yo estoy pescando en Miami Recuerden Todos los roncos, no importa que sea amarillo Ya no lo estoy pegando en la tierra Porque la tierra Tengo una, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Les voy a decir una cosa Me regalaron a este carrito de limpiar Miren cuántas cosas La carna La nevera Cajas de anzuelos Cajas de anzuelos Y miren cuántas barras le caben por un lado Y aguanta Miren Está puesto de al revés el palo Pero aguanta hasta 80 75 libras En total son como Como 200 libras Para este hilo ya que acabo de coger al tiro Acabo de tirar Y se lo pegó Se lo pegó Se lo pegó Lo pegó Se lo pegó una bolita ahí, a ver si se le tira la otra bala miren caballero un hielito ya, que lindo ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro caballero, estoy pescando en miami para que aprendan yo lo dejé abajo, y los otros están pagándose solos mira brother, el otro yo lo dejé abajo, y los otros están pagando me hago un pull 4 papá está esto papá, me llanito pero están buenos ha pegado se ve pegado no sabía que estas ramitas iban a ser matados las varas hay que revisarlas más o menos cada media hora caballero hay que quitar la bola venga acá venga acá papá venga acá venga acá papá venga acá este está mejor este está mejor chafra sufre jajaja jajaja cucho es uno detrás de otro con ronquito con ronquito caballero tienen que aprender traigan muchas varas de puentes super grandes coño qué clase de animalito papá miren para esos caballeros ese hombre lo que ha cogido animal de macarela a ver si se va qué clase de animal pero aquí en los caballeros si son grandes qué se va a ir eso no se va a ir ya eso está ahí miren lo que ha cogido ese muchacho ahora andela ojo oye oye notará la mancha sardina por ahí que la veo que está pero que es clase de animal muchacha tremendo animalón cuánto mide eso mire tírate una foto con él claro es una pintada no es una macarena aquí estamos pegados de nuevo mira otro hielo ya no lo puedo ojo está r stampa ¿Dónde quedó? ¿Cómo yo lo cojo? ¿Cómo yo lo cojo? ¿Dónde quedó? ¿Tú pensaste que te ibas ahí, no? ¿Tú pensaste que te ibas ahí, chicos? Ahí bonito para una ruedita Miren el otro Mira, otra barra para allá Esa no se va a ir Vamos para allá, vamos para arriba Esa no se va a ir Esa no se va a ir Esa no se va a ir Venga acá, papá Venga acá, papá Venga acá, papá Esa no se va a ir, papá Mira ¿Qué pasa? ¡Qué maldito! ¡Estoy acabando! ¡Estoy acabando! ¡Estoy acabando! ¡Ay, ya! ¡Ay, tapo! Esto tiene un caballero Esto tiene un caballero Este está bueno, caballero Está bueno Aquí lo traigo Y traigo dos Ah no, traigo uno No, traigo uno No, traigo uno, ¿sá? ¿Cuánta, no? Venga acá, papá Venga acá, papá Venga acá, papá Venga acá Esto tienen que Venga acá ¡Toi la otrakmua! Ahora sino a hacer En tu ¡Gracias! Ahí está Ahí cayó Mírenlo aquí caballero Miren lo que es lindo ¡Gracias!